Todo bien. Qué bueno, me alegro. Bien. Giovanni, recordame lo último que vimos. De la asociación de Fibonacci. Sí, Fibonacci. Fibonacci, vimos, para calcular los 15 primeros términos de Fibonacci y después el triángulo de Pascal. Ah, bien. Entonces vimos el triángulo de Pascal. Sí, vos pasaste como un ejercicio, pero mostraste como hacía. Bien. ¿Y las propiedades vimos también? ¿De qué? ¿De Fibonacci? Sí. No, eso no. O pasaste, creo que era para calcular, como a sub n más 1 igual a sub n menos 1 más a sub n con n mayor o... Con n mayor o igual a 1. El término general. Sí. Bien. ¿Y la formulita del número aureo no? No. Bien. Entonces... Bien. Entonces, la formulita del número aureo, Y la vamos a copiar ahora, que es el siguiente punto, que tenemos que tener en cuenta que el número aureo es el número irracional. Y este es el número aureo. Esto es phi, que parece una q. ¿Sí? A ver si se aclara la imagen. Ahí está. Esto significa phi, que es igual a 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2, que esto es aproximadamente igual a 1.61. Ese es el número aureo. Bien, la relación que tiene con la sucesión de Fibonacci es que el límite de los cocientes de sus términos, es que el límite de los cocientes, la relación que tiene con la sucesión de Fibonacci es que el límite de los cocientes de sus términos... ¿Qué es el límite de los cocientes de sus términos? Lo voy a escribir acá arriba. Límite de n tendiendo a infinito, límite de n, es una n esta. Límite de n tendiendo a infinito, a sub n más 1 sobre a sub n es igual a phi. ¿Sí? Entonces, esa es la relación que tiene con Fibonacci, que es el límite de los cocientes de sus términos. ¿Sí? O sea, el límite de n tendiendo a infinito, de a sub n más 1 sobre a sub n, que es igual a phi. Ese es el número aureo, ¿sí? O sea, lo que nos da, nos da el límite de los cocientes de sus términos. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Para nosotros saber cuál es el límite, ¿sí? El límite de los términos. Entonces, si nosotros tenemos una sucesión de números, esta es una tablita. Si nosotros tenemos una sucesión de números, yo acá lo puse del 1 al 6, pero llega hasta el 13, ¿sí? Sigue hasta el 13. n del 1 al 13. A sub n, tenemos que tener en cuenta la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Nuestro primer término va a ser 1. O sea, el término de 1 es igual a 1. El término de 2 es igual a 1. Tenemos que recordar que nuestro primer término es 0. Nuestro segundo término es 1. A sub 1 es igual a 1. Este sería A sub 1. A sub 1 es 1. A sub 2 es 1. A sub 3 es 2. A sub 4 es 3. A sub 5 es 5. A sub 6. Y siempre, si tienen duda, recuerden de sumar, ¿sí? Así obteníamos la sucesión. A sub 6, 5 más 3, va a ser 8. A sub 7, sumo 8 más 5, ¿sí? A sub 7, 8 más 5, 13. Bien. Y acá tenemos A sub n más 1, ¿sí? A sub n más 1 va a ser 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 8 más 3, 21. 8 más 3, 21. 21. Y ahora nosotros lo que hacemos es hallar el límite. ¿Cuál es el límite? ¿Sí? ¿Cuál es el límite de esta sucesión? Y para eso vamos a emplear esta formulita que tenemos acá. A sub n más 1 dividido a sub n. O sea que A sub n más 1, si yo tengo 1, va a ser este 1 dividido a este 1, resultado 1, ¿sí? 2 dividido 1 va a ser 2. 3 dividido 2 va a ser 1.5. 5 dividido 3 va a ser 1.6 periódico. Y así sucesivamente. O sea que nosotros en esta columna lo que vamos a tener, vamos a hallar, va a ser el límite de la sucesión. Entonces, nuestra tabla va a estar armada de la siguiente manera. Vamos a tener n del 1 al 13. Ustedes complétenlo hasta el 13. Vamos a tener A sub n. ¿Sí? Nuestro segundo término es 1. Partimos desde nuestro segundo término. Acá no tomamos A sub 0. Nuestro segundo término es 1. Nuestro tercer término es 1. Porque este es A sub 2. Este es A sub 1. A sub 2. A sub 3. A sub 4. A sub 5. A sub 6. A sub 7. Hasta A sub 13. ¿Sí? Y este A sub n es los valores que tienen cada uno. Entonces, ustedes cuando se fijen qué valor tiene A sub 13, lo van a poner ahí. A sub n más 1. Nos va a dar 1 acá. Este sería nuestro A sub 2. Perdón. Acá en este caso sería A sub 3. Acá en esta columna. A sub 3. Es 1. Perdón. A sub 2 es 1. Este es A sub 2 porque es A sub n más 1. A sub 2 es 1. A sub 3 es 2. O si no, suman la 2 anteriores. 2 más 1 es 3. 3 más 2 es 5. 5 más 3 es 8. 8 más 5 es 13. 13 más 8 es 21. Y así sucesivamente hasta llegar al 13. Y después lo que hacen es el cociente. Dividir esta columna por esta. Y van a obtener el resultado del límite acá. O sea, dividen el siguiente valor por este. Y obtienen otra vez otro resultado. Dividen esto por esto y esto por esto. ¿Alguna duda? No, creo que más para chiquernos. Bien. Entonces recuerden. Esta actividad es para ustedes en la columna. Va del 1 al 13. Estos serían los términos, ¿sí? Comienza desde el segundo término. No desde el primero. Por eso no tomamos A sub 0. Recuerden que A sub 0 es igual a 0, ¿sí? Entonces va a comenzar desde el segundo término. A sub 1, A sub 2 hasta A sub 13. A sub n son los valores que tiene cada uno de los términos que ustedes van a poner acá. A sub n más 1 comienza desde el segundo término, ¿sí? Y después hacen el cociente y van a hallar el valor del límite de esa sucesión. Que cuanto más mayor es el dividendo, ¿sí? Más se va a aproximar al número aureo. A sub n más. Gracias. En realidad, cada vez que ustedes hayan los resultados, ahí van a notar que se va a aproximar cada vez más al número aureo, ¿sí? Eso es lo que hace que busquemos el límite de la sucesión, ¿sí? El resultado del límite de la sucesión lo que hace es aproximarse al número aureo, ¿sí? Cuando ustedes hallen todos los valores acá, cuando hallen todos los valores acá, hasta el 13, se van a dar cuenta que cada vez, a medida que va creciendo la sucesión, va a estar cada vez más cerca al número aureo, que es 1.61. Esa era tu pregunta, Giovanni. Sí, o sea, pero nomás para encontrar, para demostrar, digo, solo... Exactamente. Es para demostrar que hasta dónde llega el límite de la sucesión, ¿sí? Claro. Que el límite de la sucesión, a medida que nosotros hacemos el cociente, la división en este caso, los resultados nos van a dar como resultado números aproximados al número aureo, ¿sí? Bien, entonces ahora el tema siguiente que vamos a ver, vamos a ver algunas propiedades, ¿sí? Entonces pongan propiedades. Bien. Y algunas de las propiedades que vamos a ver, las vamos a enumerar igual, pongan como primer propiedad. Y escriban, entre las numerosas propiedades de la sucesión, coma, entre las numerosas propiedades de la sucesión, coma, vamos a destacar tres, vamos a destacar tres por su sencillez. Entonces, como primer propiedad, van a escribir cada término, cada término es el promedio, cada término es el promedio del término que ocupa dos posiciones anteriores que ocupa dos posiciones anteriores y el que ocupa la siguiente, dos puntos. Y el que ocupa la siguiente, dos puntos. Y van a escribir esta formulita. a sub n va a ser igual a a sub n menos 2 más a sub n más 1 dividido 2. Recuerden que esto nos está indicando la posición nada más. No es que le tengo que restar 2 o sumar 1, ¿eh? ¿Sí? Entonces, a sub n es igual a a sub n menos 2 más a sub n más 1 dividido 2. Bien, como segunda propiedad, van a poner la suma de los n, n de n, n, la suma de los n primeros términos, la suma de los n primeros términos, coma S mayúscula sub n, S mayúscula sub n, coma, es igual al término a sub n más uno, menos uno. Es igual al término a sub n más uno, menos uno. Dos puntos, y esta sería la formulita, ¿sí? S sub n igual a A sub n más uno, menos uno. En el caso, o sea, no hay que solucionar, solo que representarlo, ¿no? Salvo caso que se pida la suma de los, pone L, ¿no? La suma de los seis primeros términos, ¿sí? Si se pide la suma de los seis primeros términos, entonces lo que vamos a hacer es, van a poner S sub 6 acá, ¿sí? Que es igual, y ahí van a ser la suma de los números de las sucesiones. Sirve para eso. Ok. Bien. Lo que tenemos que tener en cuenta acá, que la sucesión comienza siempre con A sub cero, ¿sí? Entonces las primeras sumas van a ser, S sub 1, que es el primer término, va a ser igual a A sub cero, ¿sí? S sub 2 va a ser igual a A sub cero más A sub 1. S sub 3 va a ser igual a A sub cero más A sub 1 más A sub 2. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta cuánto valía A sub cero, valía cero, más cuánto valía A sub 1, uno. Cuánto valía A sub 2, y A sub 2 también valía uno, ¿sí? Entonces, cero más uno más uno igual a dos, ¿sí? Vamos a suponer que el ejercicio dice calcular la suma de los tres primeros términos. Entonces lo que van a hacer es venir a la fórmula acá y van a poner S sub 3 va a ser igual a A sub cero más A sub 1 más A sub 2. Automáticamente ponen los valores debajo de cada término. A sub cero, recordemos que vale cero, A sub 1, uno, y A sub 2 también vale uno. Cero más uno, uno, más uno, igual dos. O sea que la suma de los tres primeros términos es igual a dos. ¿Se entiende? Así se aplicaría esta formulita. Sí, entiende, ahora sí. Bien. Bien. Entonces, y nuestro tercer término, dijimos que íbamos a tomar tres términos por su sencillez, dice... El máximo común divisor El máximo común divisor De los números de Fibonacci Que ocupan las posiciones N, N de N, N y M, minúscula, Coincide con el término, Coincide con el término, Coincide con el término, Cuya posición es el máximo común divisor, Coincide con el término, Cuya posición es el máximo común divisor, de N y M. Entonces la tercera propiedad es máximo común divisor, entre paréntesis, A sub N, A sub M, Es igual a A sub Máximo común divisor de N y M. La clase que viene, les voy a mostrar un ejemplo a qué se refiere con esta propiedad, ¿sí? O sea que el máximo común divisor de los números de Fibonacci que ocupan las posiciones N y M, va a coincidir con el término, ¿sí? Recuerden que nuestros términos son, vamos a suponer que le damos valor a N igual a 3 y M igual a 6. Entonces, tenemos que comprobar que esta propiedad, dado la del máximo común divisor, es igual al máximo común divisor del término, ¿sí? Dede que usted es el al mínimo decisor, ¿sí? Dede que usted es el al mínimoodor de los números de Fibonacci. Cuántos temas propuestos de Fibonacci son sus consideraciones, de forma como la de Fibonacci. Bien, vamos a ver el ejemplo del máximo común divisor, ya que estamos. Entonces vamos a verificar empleando esa propiedad, que el máximo común divisor de la sucesión de Fibonacci coincide con el máximo común divisor de los términos. Si yo tengo que n es igual a 3, y para m igual a 6, entonces los términos serían 3 y 6, porque digo n igual a 3 y m igual a 6, o sea que a sub 3 y a sub 3, ¿cuánto vale? Vale 2. Y a sub 6, ¿cuánto vale a sub 6? Vale 8. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el máximo común divisor entre estos dos números de Fibonacci, entre 2 y el 8? ¿Cuál va a ser su máximo común divisor? Y va a ser el 2, ¿sí? Porque es un número común entre ambos números de la sucesión. Porque si yo digo 2, 2 dividido 2, va a ser 2, 8 dividido 2, 4. O sea, puedo dividir por 2. Por eso el máximo común divisor de estos dos números de Fibonacci es el 2, ¿sí? Que a ese número lo vamos a llamar K. Entonces, máximo común divisor de los números de Fibonacci es K, le vamos a llamar K, igual a 2, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es cuál es el máximo común divisor entre n y m, que ahí sí sería el término. Gracias. Bien, entonces, para n igual a 3 y m igual a 6, el máximo común divisor entre estos dos términos va a ser el 3, ¿sí? Porque voy a decir 3 dividido ese 3, 1, 6 dividido 3 va a ser 2, ¿sí? Es 3. Pero si nosotros tenemos en cuenta el término, en este caso para n igual a 3, a sub 3 dijimos que es igual a 2. Y el máximo común divisor de los números de Fibonacci, que era acá, es igual a 2. Entonces coinciden los máximos comunes divisores. Así de esta manera se emplea la propiedad. Ah, dale, ahora sí lo entendí. ¿Ahora lo entendiste? Bien. Sí, sí. No es tan complejo, hay que estar atentos nada más, ¿sí? Entonces recuerden, el máximo común divisor de los números de Fibonacci, que llamamos k, es igual a 2, ¿sí? Después lo que hacemos es buscar, tiene que coincidir el máximo común divisor con los términos, ¿sí? Claro. Con los términos sabemos que para n igual a 3, que sería el término 3, es igual a 2, ¿sí? Y fija, el máximo común divisor acá entre estos dos números es 3, y 3 dividido 2 me da 6 dividido 3 me da 2, y para a sub 3 el término es igual a 2, o sea que coinciden los máximos común divisor, ¿sí? Sí, sí. Bien, perfecto. Bien, entonces hasta acá la clase de hoy. Lo que sí les voy a dar es un ejercicio, antes de despedirnos, para que practiquen aplicando la segunda propiedad, ¿sí? Entonces, calcular las sumas, calcular las sumas S, S mayúscula sub 2, S sub 2, S sub 5, y S sub 8. Para comprobar la propiedad número 2. Bien, entonces hasta acá la clase chicos.